Familia Rivera presenta esta hermosa noche, saludos mi pitujo Familia Rivera, y esto es Pobreza en Vivo y dice A como el oso no reniega, ni sabe el cabrón Paro Gato tienes que comprender, que yo no nací para una mujer Paro Gato tienes que comprender, que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen, que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo dos Y entonces por qué te enfureces, entonces por qué te enfureces Paro Gato tienes que comprender, que yo soy el negro más sabroso Paro Gato tienes que comprender, que yo soy el negro más sabroso Si tengo tantas buenas, las fatigas para hacerlas Y el derecho de vivir, y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón ¡Ay, perros, cometuna! ¡Vámonos! No me pongas cataleta, ni me pises la chacleta Lo mejor es que te quita, porque te puedo cambiar ¡Oye, Jimmy! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levánta! ¡Calevilloso! ¡Maricón! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Luchó todo la marquilla No puedo dar mi feliz testimonio Que lo que digo de ninguna mentiría Desde el matrimonio yo nacieron nueve hijos Cuando los ocho salieron rubiecitos Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el novenor resultó ser en elito El marido soportó por ocho años Pero al hablar del chileño le hizo daño Y decidió con el corazón a su mujer Yo si le digo yo no ustedes van a ver Oye, Solullón, a todos los quiero igual Oye, Solullón, a todos los quiero igual Todos son al grito y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, ese hijo mío es negrito No, pa' atrás Dime capullo, ese hijo mío es negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Yo soy Solullón El negrito es el único tuyo Oye, Solullón El negrito es el único tuyo Baila, baile, baile Con el super bandón Oh, pobre, 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 presa Baila, mi Andrés Arrastra la concha Qué lindo es tu cuco Bonito es tu cuco Redentiste es un rosito Qué lindo es tu cuco Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Cemento de corazón Y te quiero más y más, más, más Yo no quisiera mirar Pero quisiera tocar Hasta ahí tu espalita Yo quiero una tocadita, tita, tita, tita Qué lindo es tu cuco Bonito es tu cuco ¿En dónde está su rosito? ¿En dónde está su rosito? ¿En dónde está su rosito? ¡Qué lindo es tu cuco ¡Ay, Barbarote! ¡En dónde va el arco, mi cuco! ¿Por qué? Porque es de la banana Para los cometunas Qué lindo es tu cuco Bonito tu cuco Qué lindo es tu cuco Sabrosito está tu cuco ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Qué lindo es tu cuco Bonito Renonito es tu su rosito Qué lindo es tu cuco Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Cemento de corazón Y te quiero más y más, 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 más Qué lindo es tu cuco Bonito es tu cuco Renonito es tu rosito Qué lindo es tu cuco ¡Qué lindo es tu cuco ¡Muy bien! Cemento de corazón Cuidando la gaza de la ciudadela Que baila la cumbia Que baila la cumbia El super bandón ¡Oh! ¡Oh, oh ¡Oh! Please, 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 please ¡Oh! ¿Quién con Peter y Jimmy? ¡Fuerte Paco! ¡Paco! ¡Échale! ¡Oye, mi chico, sales! ¡Baila la cumbia! La tarde te espera, con la lluvia no llora Mil horas, con un perro Cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto, ¿para qué se hacen las guerras? Tengo un moquete en el pantalón Vos tú estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos tú estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La tarde te espera, con la lluvia dos horas Mil horas, con un perro Cuando llegaste, me miraste, me dijiste joto Estás mojado, ya no te quiero Pobre, pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-so Ah, claro, claro, claro Gracias hormiguero, Coahuila, México, la Ciudadela Gracias muy amables